Al rendir su informe de actividades, Dani Lu Gamas Rosique, como presidenta del patronato del Instituto Municipal de la Mujer, expresó que en Benito Juárez hay 106 mil personas que viven en un hogar donde la cabeza principal es una mujer. La funcionaria comentó que en dos años y siete meses han logrado resultados que se traducen en un mejor nivel de vida y desarrollo para la población femenina en Benito Juárez. Destacó que la actual administración municipal garantiza a la población el acceso a los derechos sociales como salud, educación y atención integral, y cuyo marco en coordinación entre los tres órdenes de gobierno se promueve la equidad de género con estrategias y programas de asistencia social hacia el sector femenil de Benito Juárez, donde se han atendido de manera directa a más de 15 mil mujeres con diversas acciones que realizan las dependencias. Dijo que a través de la capacitación se ayudó a 750, lo que se traduce en más de 2.600 personas integrantes de un hogar. Destacó que todo esto también fue posible a la labor de 20 mujeres comprometidas con el voluntariado y patronato para lograr una mayor equidad.